Música Todavía hay cuatro ediciones, ¿no? En papel En papel, cuatro ediciones y actualizadas cada una de lo que yo llamo la vida matiana que es una cronología de la vida matiana y que sistemáticamente va completando según las nuevas informaciones que van apareciendo y van aportando distintos investigadores y que realmente resulta un libro utilísimo, ¿no? para todo aquel que se acercan a ti y acaba de terminar un estudio sobre la tesorería del Partido Revolucionario Cubano que ha sido un libro realmente importantísimo obtenido el premio de la Academia de Ciencias y demás que hay dos estudios también muy valiosos que son numerosas ahora, que tengo que decir que es un estudio sobre el que le llamó el Partido Revolucionario Cubano en la isla ¿Cómo se preparó la guerra? ¿Así no? ¿No es mi título? No Y que demuestra que hubo una organización dentro del país para preparar aquella lucha armada y otro que es 1895-1898 contradicciones y disoluciones que es un estudio interesantísimo de los debates y las diferencias dentro del campo patriótico las luchas internas dentro del campo patriótico y el papel inclusive yo me atrevería a decir así cada vez más negativo que tras la muerte de Martín fue tomando la delegación de los delegados de partidos de la persona que sucedió a José Martín al frente del Partido Revolucionario Cubano que se subordinaba en su condición de director de la persona que dirigía la representación cubana en el extranjero pero que era un hombre excepcionista por más de las manos acercándose cada vez más a los resultados y yo hice reportar las tres cuartas partes de las cosas que hacía al propio gobierno o sea, lo que lo llegan a más siempre han nacido temas que han ahondado en asunto álgidos de la historia patriótica cubana en que han aportado una fabulosa información bueno sin más lo dejo con la palabra al doctor Ibrahim Hidalgo de Paz bueno después de esa intensa presentación comienzo el título Martín España Pérez Martí Experiencias e Incluencias tiene como antecedente un pequeño libro que se llama revisamente Martín España España es Martí 1871-1874 que es un estudio de la primera reportación de Martín España en este caso Carlos se llama tengo este libro como una referencia pero lo que trataré es de ver más bien las experiencias en el ámbito del pensamiento político las experiencias que Martín obtiene de subestancias en España y además su enfrentamiento al colonialismo español es decir la experiencia de todo esto de toda su vida el primer día de febrero de 1871 llegó al puerto de Cádiz el hijo de la canaria de Honor Pérez Cabrera y del valenciano Mariano Martí y Navarro José José Martí quien el 28 de enero había cumplido 18 años en 1871 era la segunda ocasión que visitaba el territorio español pues siendo muy niño en 1857 la familia había viajado a Valencia donde recibieron aproximadamente dos años algunos historiadores afirman que al regresar a Cuba permanecieron algún tiempo en Tenerife recordemos que la mamá era canaria de aquel periodo nada consta en los escritos posteriores del único varón del matrimonio Martí Pérez no obstante permaneció entre ellos una huella indeleble pues en este periodo nació María del Carmen la cuarta descendiente a la que ha podado la valenciana la niña estaba ahí la valenciana así que aunque no escribió Martí nada de esto era muy niño parece que no recordaba mucho pero la valenciana sí estaba ahí la segunda residencia de José Martí en España tuvo un carácter totalmente distinto a aquella visita de niño arribó al puerto agitado en calidad antedeportado tras haber sufrido la terrible experiencia del presidio había sido apresado por sus ideas políticas y la presunta actuación contra el dominio colonial sobre su patria en apoyo a la guerra iniciada el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de Cépedes en el momento de su detención sólo contaba 16 años de edad lo que no fue obvio para que lo sometieran a un consejo de guerra y fuera condenado a 6 años de prisión con trabajos forzados en las canteras de donde se extraían las piedras para hacer cálidos tal régimen de esfuerzo bajo el sol vigilado por soldados que lo avaliaban por cualquier motivo equivalía a la muerte por agotamiento y desnutrición pues aquel niño era de débil constitución física sólo las gestiones de sus padres de sus padres y con alta probabilidad el pago a determinado funcionario hicieron posible que le fuera conmutada la pena por la de deportación primero fue el día de pino y después vino a España la tercera ocasión en que viajó a península lo vincula directamente con la ciudad de Santander a donde arribó en calidad de preso el 11 de octubre de 1879 a fines de agosto había comenzado en Cuba la que se conocería como guerra chiquita por su corta duración claro era la primera fue de 10 años esta no llegó un año aproximadamente era más pequeña en esta guerra chiquita la etapa conspirativa el joven Martín participó descubierto por las autoridades como resultado del espionaje no se le dio oportunidad siquiera de un juicio y por disposición del capital general de la isla se le puso un traslado a Ceuta esto es interesante porque el destino final era Ceuta no Santander pero el primer buque en salir de La Habana hacia la metrópoli tenía como destino este puerto lo que significó una oportuna casualidad bueno si llega a ir directamente para Cádiz Cádiz Ceuta todo hubiera sido distinto pues en el trayecto en el vapor Alfonso XII que estableció vínculos con algunos miembros del personal de abordo así como impresionó favorablemente y digo impresionó porque no conversaron no estuvieron en una relación íntima sino simplemente la impresión al avislado ese bien diputado por el Partido Judicial de la Aredo quien intercedió ya aquí en territorio ante las autoridades de la cárcel así como pagó la ciencia que le permitió al cubano visitar en esta localidad a su madrina Marcelina de Aguirre y Constanza entrevistarse con el general de Ancelio Martínez Campos en Madrid y eludir la prisión de Ceuta sobre esto mañana hay otro colega que va a hablar sobre el tema gracias a Guatas así que no continuo tratando este tema sino que continuo las experiencias martianas despedida el tema de los vínculos de José Martí con la península ha sido abordado por varios autores de los cuales uno de los pioneros fue el cubano Emilio Roy de León siempre en varios textos publicados en revistas y libros otros otros autores de diversas nacionalidades también han sentido la necesidad de aproximarse a este apasionante asunto que posee matices aún por analizar tengo en cuenta los aportes de todos estos historiadores que me han precedido e intentaré una valoración de algunas de las experiencias más trascendentes de esta relación en el pensamiento político martiano y aclaro pensamiento político no así el literario ese es un mundo que ya ha sido tratado con gran profundidad y de los cuales vamos a tener manifestaciones en otras ponencias han sido destacados en múltiples ocasiones sus estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza en esta última la universidad de Zaragoza se graduó de licenciado en derecho civil y canónico y con igual grado en filosofía y letras además su participación en las actividades del Ateneo madrileño las visitas a museos galerías y bibliotecas los vínculos afectivos con intelectuales y artistas peninsulares todo lo cual contribuyó a desarrollar lo que Juan Marigelo ya ha mencionado aquí denominó españolidad literaria de Madrid que podríamos extender a otros ámbitos de la creación artística fundamentalmente la plástica así como la música y el baile españoles a los cuales le dedicó páginas publicadas e inéditas en su tiempo digo inéditas también porque Martín como todo escritor llevaba sus libretas sus libretas de notas en fin todo eso ha quedado también para los estudiosos del pensamiento de Martín esas páginas que expresan la profundidad de su admiración y disfrute de estas manifestaciones espirituales sin dejar de tener en cuenta en todo momento las características de expresión literaria de quien siempre fue poeta en escrituras y en actos considero que al analizar las incidencias de los vínculos de Martín con España en su pensamiento político debe comenzarse por sus primeras etapas formativas en el hogar no hago ninguna disquisición aquí de la influencia que ejercen los padres en la sociedad sobre el individuo que eso es algo que ya es evidente y esa primeros años en el hogar se encuentran ya los atismos de las que llegaron a ser concepciones elaboradas con fundamentos teóricos pues en sus recuerdos hace referencia a la herencia familiar como un componente de sus ideas y no es algo que se deja al azar sino que el propio Martín lo escribió en una carta a su madre donde le dice ¿y de quién aprendí yo mi interesa y mi rebeldía o de quién pude heredarlas sino de mi padre y de mi madre? los ejemplos de rectitud de dignidad de honradez en medio de las necesidades materiales de enfrentamiento a las injusticias subidas de la vida cotidiana de las inevitables contradicciones generacionales e ideológicas que estuvieron presentes toda la vida en el patriota de la mayor de la santilla quien afirmó este es un fragmento muy citado pero que hay que repetirlo en cada ocasión dice Martín soy cubano y he padecido mucho por serlo pero mi padre fue valenciano y mi madre es canaria y así como ellos me tuvieron en mi tierra así tengo en mí un ardentísimo cariño para mis dos patrias sin el odio y la injusticia que los hace ayer esta expresión es poco divulgada porque él habla de dos patrias cuando recordemos que él tiene un poema mis dos patrias cubo y la noche en este caso no está hablando de este tema está hablando realmente de dos patrias en el sentido tradicional son estas palabras que debemos tener presentes al realizar la valoración propuesta pues expresan de modo sintético ideas esenciales que guiaron el proceder marciano al conducir a su pueblo hacia el enfrentamiento armado para conquistar la independencia era un cubano de padres peninsulares incapaz de generar odio de precio injusticia hacia España la otra patria de su entraña por la cual sentía el cariño surgido del contacto con su familia primero y con otras muchas personas cientos de ellas en las cuales descubrió desde su más tierna infancia rasgos comunes identitarios que le mostraron cuanto de noble y digno podía hallarse en diversos sectores de las sociedades cubanas y españolas no había angustia en tales sentimientos compartidos no divididos sino compartidos y lo que sentía era la grandeza de quien aprendió en el enfrentamiento al colonialismo lecciones perdugables en sus relaciones con la metrópoli ratificó sus convenciones de la inevitabilidad del enfrentamiento armado llamada guerra inevitable era una cosa que no había otra forma de lograr la independencia otros pueblos habían librado guerras victoriosas contra fuerzas proporcionalmente mayores desde el punto de vista militar estamos hablando del principio del siglo XIX como ocurrió con las trece colonias de Norteamérica en la propia España la guerra llamada guerra napoleónica en Haití el primer país caribeño en lograr la independencia que a veces no se menciona Haití cuando se habla de las independencias en Latinoamérica y fue el primero y las diversas naciones en América Latina que se fueron liberando ya me hepa Cuba podía lograr también su independencia a fines del siglo XIX habían variado mucho las condiciones pero era posible lograr estas ideas fueron madurando en el patriota Juan desde sus primeros pasos en la vida y se fortalecieron durante las estancias en España así como en los otros países visitados particularmente los Estados Unidos donde recibió buena parte de su existencia comprendió que el pueblo español como el de su país natal y como el de cualquier otro en el mundo no constituía una unidad monolítica sino un conglomerado heterogéneo en el cual pueden encontrarse los más disímiles criterios ante la realidad e inclusive pudo constatar cómo amplios sectores de menor conciencia política pueden ser víctimas de mala manipulación por parte de quienes orientan la opinión pública hasta crear estados de opinión desfavorables inclusive para sus propios intereses como pueblo fue esta una de las motivaciones que lo llevó a dedicarse al periodismo en una época en la que las publicaciones constituían los principales medios de difusión de ideas al alcance de la mayoría claro si hubiera tenido internet todas estas cosas seguro que hubiera tenido sus vías para manifestarse se valió de estos recursos desde su adolescencia en La Habana y continuó durante su estancia en España de 1871 a 1874 son memorables sus textos aparecidos en varios periódicos la soberanía nacional de Cádiz la cuestión cubana de Sevilla el jurado federal de Madrid y además apeló a los libros el libro el presidio político en Cuba y un proyecto más pequeño la república española ante la revolución cubana desde su llegada a la península encontró las varias posiciones y actitudes de las fuerzas impugnas internas dentro de la península la favorable acogida por quienes no compartían la política del gobierno rechazaban la esclavitud o se oponían a la continuación de una guerra que se llevaba a gran cantidad de jóvenes de extracción humilde a morir de barra o enfermedades a otro lado del Atlántico donde todas estas opiniones y estas relaciones podían implicar la aparición de un artículo el primer artículo que publicó en España bajo el título de Castillo el apellido de un cubano en la página del Galiciano la soberanía nacional del 24 de mayo de marzo perdón de 1871 el artículo que él repitió desde Madrid es probable esto es especulación pero bueno al ver la comunicación que llega a la conclusión de que es probable que se hubiera comprometido con la redacción del periódico a enviar un relato que llamara la atención son palabras que están en la introducción del texto la atención del gobierno y especialmente del señor ministro de Ustramar acerca de la verdad de lo que pasa en Cuba eso lo dice la introducción al texto en el periódico el breve artículo titulado repito Castillo denuncia los horrores del presidio en la isla personificados en el caso de Nicolás Castillo y apela al pueblo y al gobierno españoles para que remedien las abominaciones de un sistema carcelario que ciega vidas e intenta destruir la dignidad humana en los cuatro párrafos iniciales a modo de preámbulo expresa las esperanzas con que se dirige al público de la península dice es textual a pedir vida para los que arrastran la vida de la muerte pues cree que hay dos españas y aquí empieza ya a hablarnos desde esta época de las dos españas la que en la isla asesina y tortura y la de aquí en cuya dignidad y nobleza confía esta idea se repite en la parte final del trabajo y cito si el gobierno de España en Cuba pudo consentir y autorizar tanta crueldad y el gobierno de España en España no puede no debe soportar tanta mengua hasta aquí la ciudad pero no son sus principales destinatarios los miembros del poder establecido sino las personas que conformaban lo más noble de la nación son palabras de pueblo convertir a los buenos corazones al alma de los hombres rectos a eso era lo que se vivía no obstante aún se encontraban vivos los sufrimientos padecidos y en sus 18 años cometería la injusticia de culpar de lo que ocurría en su patria no solo a los políticos de oficio sino también a la que consideraba apatía del pueblo español pero pronto superó aquella apreciación y en su pequeño libro Presidio Político en Cuba que fue impreso en Madrid entre julio y agosto de aquel año afirma su desconfianza en toda gestión ante las autoridades oficiales a quienes no piden la concesión de la independencia para su país donde se lucha por alcanzar sino ante las cuales denuncia el tratamiento humano la crueldad con que defienden la llamada integridad de la patria a costa de la vida de miles de personas por lo que esta es una palabra de Martín en nombre de la justicia suprema verdad yo os exijo no está pidiendo no está rolando yo os exijo compasión para los que sufren en presidio alivio para su suerte inmerecida escarnecida ensangrentada vilipendiada hasta aquí la cita a pesar de haber recibido en carne propia la tortura los sufrimientos más terribles durante todo ese periodo en el presidio aunque se sentía por taboz de sus hermanos muertos y de los que aún eran masacrados expresa y esto es fundamental porque eso es uno de los primeros inscritos publicados en España dice Martín odiar y vengarse cabe en un mercenario azotador de presidio cabe en el jefe desventurado que le reprende con actitud sino azota con crueldad pero no cabe en el alma joven de un presidiario cubano hasta aquí la cita es esta una lección tremenda que crecerá y madurará hasta convertirse en concepción esencial de su pensamiento político yo considero que esto es un concepto en Martín la guerra sin odio la confrontación inevitable no podía estar motivada por tal sentimiento negativo contra los españoles como pueblo ni contra los cubanos que asumían posiciones divergentes del independentismo pues entre los integrantes de los diversos sectores y grupos sociales había tal heterogeneidad de motivaciones y actitudes que sólo una sabia política de atracción basada en la aplicación de argumentos convincentes podía lograr el éxito eran los argumentos convincentes los que movilizarían el odio era este el único modo de asegurar para la futura república democrática deseada para su país el equilibrio de sus componentes de sus integrantes pues nunca pensó en una lucha a muerte contra los españoles sino contra el dominio colonial y en dimensión aún mayor la convivencia de todos los hombres y mujeres honestos en una nación de seres humanos emancipados regido por una frase de venida en programa fundador una frase repetida que todos conocen con todos para el bien de todos así es como debía ser la república futura este no es un mero enunciado vocacional sino parte de una firme estrategia que en el documento inicial de la nueva organización político-militar concebido con Martí las cito las bases del partido revolucionario cubano como se llama ese documento en su primer artículo expresa que sus objetivos se lograrían con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad de la isla de Cuba todos los que vivieran allí no está excluyendo no está poniendo a los cubanos por un lado los españoles por otro todos los hombres de buena voluntad de fundar para el presente y el futuro se trataba Martí comprendió en la metrópoli la diferencia entre el proceder de un régimen verdaderamente republicano y una ficción con pretensiones engañosas dirigido por políticos maniatados por compromisos temores intereses que condujeron al fracaso del régimen proclamado el 11 de febrero de 1873 desde la llamada primera república española solo cuatro días después de este hecho de la proclamación de la república concluyó describir el folleto que les decía la república española ante la revolución cubana análisis de las limitaciones previsibles de la actuación oficial con respecto a la situación en su país de origen es decir en Cuba y llamado a los integrantes del gobierno a ser consecuentes con el ideal que decían defender es decir el ideal republicano si el republicanismo es contrario al derecho de conquista y además condena la opresión Cuba constituía la negación de ambos principios pues se hallaba sometida contra su voluntad lo que probaba con crece mediante la expresión de sus hijos al constituir la república en armas cuyos ciudadanos expresaban la voluntad popular mediante su sacrificio batallador y esta es una pregunta republicana en el fondo y con mucha fuerza dice Martí cuando expresa más firmemente un pueblo sus deseos que cuando se alza en armas para conseguirlos el sustento de la democracia es el sufragio y dice Martí Cuba se levanta así su pebiscito es su martedorio su sufragio es su revolución con esto marca la diferencia entre su concepción de lo que debe ser la república y lo que era la república en realidad no en vano habían transcurrido decenas de años desde las primeras manifestaciones de los blancos de un modo de ser y de pensar diferentes entre los odiundos de las diferentes regiones españolas y las de la mayor de las santillas donde se había ido fraguando una nacionalidad cuyas expresiones diferenciales eran evidentes no sólo en los rasgos físicos externos sino en las aspiraciones y gustos tradiciones y ritmos intereses y perspectivas el joven Martí dio muestras de la madurez política alcanzada a sus 20 años de edad al oponerse al obsoleto argumento de la llamada integridad de la patria con el enunciado de un concepto que aún perdura por su fuerza expresiva y su contenido de futuridad es la definición que da Martí a los 20 años de lo que es la patria una definición que aparece en este libro dice Martí patria es comunidad de intereses unidad de tradiciones unidad de fines fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas podría ser que alguien piense que no es muy científico es muy espiritual pero es que para definir la patria él como poeta y como patriota y como revolucionario consideró que esta era la mejor forma de hacerlo la voluntad colonialista continuada en la llamada república hacía imposible la conciliación de voluntades y sentimientos la isla no podía continuar con una posesión donde ejercer el dominio y la exploración uno de los componentes del pensamiento político martiano que desarrolló con sólidos argumentos durante su trayectoria vital fue el anti-anexionismo que uno surge se manifiesta no lo dice no lo dice se manifiesta en el escrito en la propia España y en su evolución hasta el final de su huir adquiriría la connotación no solamente de anti-anexionismo sino de imperialismo pero bueno sus primeras manifestaciones escritas aparecen en un cuaderno de apuntes correspondiente a octubre de 1871 en primera instancia a la larga en España la profundidad del análisis expuesto en las notas a que nos referimos no publicada por el cuaderno de apuntes inducen a pensar que era este un asunto conocido desde el periodo anterior donde estudiaba en La Habana en la escuela de Rafael María de Mendive el patriota que no solo fue su maestro fue alumno de Mendive y Mendive fue no solamente maestro sino mentor y guía espiritual es probable que las tertulias realizadas en la casa del pedagogo tertulias que tenían la fachada de tertulias estrictamente literarias no sé la idea del poema pero bueno sabemos que no era solo lo literario lo que se trataba allí es probable que se valoraran las simpatías de algunos defensores de la independencia hacia la idea de pedir ayuda a los Estados Unidos en los primeros meses de la guerra comenzada el 10 de octubre de 1868 como ya dijimos confiados en la supuesta defensa de la república y la democracia y la democracia que hacía gala el gobierno de los Estados Unidos pronto contradichas por la farisaica política de neutralidad esgrimida por el gobierno yanqui para negar cualquier ayuda a los mambices mientras vendían todo tipo de armamento a la corona española y además la administración estadounidense decretó la persecución contra todo preparativo ofensivo contra España la nación amiga de los Estados Unidos Martí anotó es decir es un cuaderno de apuntes es decir que esto no fue publicado posiblemente influido por las consideraciones acerca de estos temas cito el cuaderno de apuntes y hay que darse cuenta que un joven que había acabado de llegar de Cuba dice Martí las leyes americanas claro americanas bueno todavía se le sigue diciendo americanas a las cosas de los Estados Unidos americanos somos todos los que vivimos en América una deformación idiomática las leyes americanas han dado al norte alto grado de prosperidad y lo han elevado también al más alto grado de corrupción lo han metalificado para hacerlo próspero maldita la prosperidad a tanta costa su conocimiento de la política exterior estadounidense se profundizó en los años posteriores fueron años vividos en aquel país que le permitieron aclarar detenidamente su sociedad y las experiencias con respecto al pueblo español le permitieron apreciar las diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos y los sectores progresistas que habitaban en su territorio es decir la experiencia que había tenido de diferenciar pueblo español de gobierno español lo aplica a la diferenciación entre gobierno de los Estados Unidos y pueblo estadounidense de este modo también encontró formas de manifestarse en diversos extractos menos visibles de los Estados Unidos por el observador ligero opiniones favorables a la independencia antillana que se irían incrementando con el paso del tiempo y la labor de divulgación y propaganda llevada a cabo por los patriotas cubanos y puertorriqueños y pongo aquí a los puertorriqueños porque sabemos que desde el inicio de la guerra de los 10 años eso fue un vínculo muy estrecho de las únicas dos colonias que quedaban en América colonias españolas que quedaban en América a la vez con la sagacidad generada por las actividades políticas comprendió la maniobra que llevaban a cabo los elementos más comprometidos con las inversiones estadounidenses en la isla inversiones de dinero quienes aspiraban a presentar la guerra de liberación convocada por Martí y sus seguidores como un fenómeno perjudicial para los españoles para todos los españoles residentes en Cuba el peligro lo sabemos hoy con más certeza de la que podía tenerse a fines del siglo XIX no era para una nacionalidad determinada sino para los grandes propietarios industriales terratenientes y comerciantes fueran españoles cubanos o estadounidenses a quienes poco importaba la suerte o desgracia de los que eran ajenos a sus intereses se imponía contrarrestar la campaña contra la revolución que se avecinaba como consecuencia de la acertada confrontación bélica por lo que a menos de un año de comenzar la conflagración José Martí publicó un esclarecedor análisis en el que expresó que cito los españoles llanos los españoles buenos los españoles trabajadores los españoles rebeldes nada tendrían que temer de sus hijos pues entre ambos grupos humanos existían lazos entrañables y permanentes por lo que afirmó Martí mucho menos tendrían los españoles que temer de los cubanos piadosos que de los norteamericanos avasalladores y rapaces los herederos de Martí hicieron posible que en la mayor de las antillas no se libraba una guerra comprometida con el odio hacia los españoles sino orientada por una política que era culminación de lo mejor del pensamiento humanista elaborada por el fundador y guía de la guerra de liberación nacional comenzada el 24 de febrero de 1895 y asimismo que tras la conclusión de la contienda luego de la distromisión de las fuerzas imperiales estadounidenses hallar acogido en Cuba los integrantes de familias formadas durante decenios en el territorio antillano que no sintieron la necesidad de buscar otro suelo más propicio así como nuevos inmigrantes de origen pan unidos por lazos de intimidad con los cubanos y cuyas raíces van más allá de los apellidos y el color de la piel de las fuentes de obtención de las subsistencias de las propiedades o ausencia de propiedades de los intereses materiales los sentimientos que nos han unido y nos unen explicables para algunos han sido y son resistentes a los avatares impuestos por los vaivenes políticos pues son de mayor trascendencia que estos pues como expresó Martí a los españoles cito que aman la libertad los atacarán otros yo los ampararé toda mi vida esos españoles son otros tantos cubanos las condiciones históricas han variado pero las ideas martianas permanecen como uno de los firmes pilares de la amistad entre cubanos y españoles que nunca han podido tronchar los enemigos de la vida y de la paz contra los que alzamos juntos cubanos y españoles un mundo de amor y fraternidad muchas gracias chau